Eso que creo que ya señalaban los compañeros antes de hasta qué punto somos sensibles a un tipo de climas generados por el tipo de opinión pública, etc. Entonces, para decir algo de lo que quiero decir, quería comentar un artículo de un diario que me sorprendió. Un artículo de un diario que salió hace unos días, creo, de una periodista de la Página 12, María Morelos. Quizás muchos lo leyeron. Y refería a algo que me parece que es bien interesante para pensar, esto que también mencionaron los compañeros, que es qué se nomina cuando se habla del voto con el bolsillo. Qué se nomina cuando se analiza el voto que ha recibido en las primarias Cristina Fernández de Kirch. Bueno, el artículo que quería recordar de María Moreno, es un artículo bien interesante también de una periodista que no se cuenta entre las filas del oficialismo, digamos, ni en general, no tiene intervenciones en la coyuntura política, y analiza un diálogo que Cristina tiene en un acto donde los militantes le cantan, si la tocan a Chegorila, Chegorila, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y Cristina contesta, supongo que tenemos presentes estas imágenes, el único que me toca, me tocaba, ya no está. ¿Qué es eso? María Moreno dice algo interesantísimo, dice, bueno, hay dos formas, dos usos del verbo ahí. Hay un uso que es el uso ideológico, político, simbólico, que decimos si la tocan y tenemos que estar allí para defenderla, dice que lleva hasta la idea de los caballeros medievales, de cuidar a la dama. Y del otro lado, otra idea, que es una idea muy materialista, muy corporal, muy afectiva, muy erótica, que pone el cuerpo de la presidenta en una escena muy particular, que es recordar que es una mujer, que es una mujer que tiene cualidades afectivas y amorosas, y que ahí está, digamos, que eso es ineludible a la hora de pensar la política. A mí me parece fundamental eso, porque nos repone una cuestión en la política, que es una cuestión que va más allá de los armados electorales, que va más allá de las proposiciones ideológicas, y va incluso más allá del modo más habitual de los imaginarios, que es pensar en qué punto la política se desarrolla en relación a las experiencias. Y que esas experiencias son experiencias que podríamos llamar materiales, corporales, si entendemos que eso material y eso corporal es un conjunto de formas afectivas, de pasiones, y de lógicas de composición con los otros. No me parece que en ese sentido, cuando se piensa que cómo fue posible que el kirchnerismo haya salido de las derrotas estrepitosas que vivió en el 2009, y la derrota sufrida durante la discusión por la 125, hasta llegar a esta gran elección, me parece que tenemos que situarnos también en cómo pudo actuar desde un conjunto de políticas de gobierno, de un conjunto de hechos de gobierno, en relación a esa experiencia, que es una experiencia que tiene todas estas dimensiones. Material, por eso aparece esta idea, se vota porque hay lógicas de reparación económica, porque hay medidas distributivas, porque hay mejoramiento de la economía y de las condiciones de vida de muchos sectores, de gran parte de los sectores de nuestra población, se vota por esas razones, pero todas esas razones no son meramente económicas. Quiero decir, cuando decimos eso, estamos diciendo que son formas de creencia, formas de posibilidad de encontrarse con los otros, condiciones que hacen al cuerpo, condiciones que hacen a los afectos, condiciones que hacen a las pasiones. Entonces, me parece que eso abre una cuestión para la política, que es una política que podríamos decir que es una política materialista en el mejor sentido. Es decir, cuando digo materialista en el mejor sentido, estoy pensando en el modo en que eso lo define un gráfico de los argentinos, que también hace tiempo que no participa de estos debates, pero que venía participando, que es León Rosichner. Como León Rosichner vino pensando durante muchos años y criticando desde esta perspectiva también las formas habituales de la izquierda argentina, señalando que las formas habituales de la izquierda argentina se privaban de pensar efectivamente el plano de la materia como materia ensoñada, reduciendo esa materia a una cuestión económica en el sentido despojado, en el sentido cuantitativo y en el sentido, digamos, privándose de todo esto. Entonces, cuando León señalaba estas cosas, cuando León señalaba estas críticas a la izquierda y también un gran texto de León sobre la coyuntura, que creo que también muchos recordarán en Página 12, que fue en relación a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, también diciendo, Cristina es, propone, juega un modelo de subjetividad femenina distinta a la que incluso estaba la tradición del peralí. Y compara esa figura diciendo, está apelando a una identificación con algo que está lejísimo de ser un plano conservador. Es decir, está poniéndonos de escena, esto mismo que dice María Moreno ahora, que es el cuerpo de la mujer como cuerpo afectivo, erótico, potente, deseante. Entonces, ese plano para mí de la política argentina contemporánea debe resultarnos un plano fundamental para poder establecer, diría, un nuevo modo de hablar de la política y para poder afirmar también algo que creo que se jugó en estas elecciones de un modo muy contundente, que fue afirmar que este movimiento que muchos habían señalado como un movimiento de la expostura, jugando en función de trayectorias, de supuestas intencionalidades, que ese movimiento en realidad era, en términos de la política contemporánea, la mayor expresión en Argentina del igualitarismo práctico. Y que esa lógica, esa búsqueda de la igualdad, esa búsqueda que siempre vamos a pasar en acabada, que debemos considerar inacabada y que debemos decir en qué sentido encontramos inacabada como nuestra forma de militar activamente en ese movimiento, me parece que es... Pero sin embargo se convirtió en el espacio reconocido por la población donde ciertas medidas tendientes a la igualdad, tendientes a la reparación y tendientes a la justicia sean realizadas. Y en ese sentido es interesante comparar cómo, qué ha sucedido con la afirmación de la ciudadanía en relación a este movimiento que, insisto, consideramos en términos de una experiencia práctica de la igualdad o una experiencia práctica de la búsqueda de la igualdad en la política argentina. Comparado con otros grupos políticos que han enunciado que estaban a favor de la igualdad, que estaban a favor de la emancipación, que estaban a favor de los derechos sociales. Y menciona de este modo a Proyecto Sur, menciona de este modo a todas las izquierdas argentinas. Y sin embargo, en los momentos concretos cuando hubo que dirimir muchas leyes fundamentales, no supieron de qué lado estaban esas resoluciones prácticas a tomar. En ese sentido me parece que lo que ha pasado nos abre una perspectiva bien interesante. Es esa perspectiva donde en la política se están dirimiento cuestiones muy materiales en el mejor sentido de esa palabra, en el más profundo sentido de esa palabra, y que es necesario, me parece, afirmar que precisamente es este grupo político el que tiene la posibilidad y la potencia de ir más allá de las abstracciones de dolor. Que es este grupo político el que tiene la posibilidad y la capacidad de ir más allá de las definiciones clásicas de la izquierda en un sentido abstracto e ideológico para poder afirmarnos en esa experiencia. Y poder afirmarnos en esa experiencia como modo de construir la política. Como modo de construir una política que necesariamente deberá ser, creo, una forma de politización más extrema de las cosas. No una forma de retirada de la política en nombre de una pospolítica, no un modo de retirada de la lógica de los conflictos políticos en nombre del reconocimiento de que ya las vidas son más confortables, sino al revés. Un movimiento que pueda sentarse sobre esta experiencia materialista de búsqueda de la igualdad para profundizar esa búsqueda de la igualdad y al mismo tiempo para producir una repolitización más general de nuestras vidas, por lo menos para todos los que creemos que la política es el campo de las transformaciones y el campo en el que los conjuntos sociales encuentran cada vez su mayor vitalidad. Gracias.